NADA EN EL PLATO POR BUS Hola amigos, bienvenidos a NADA EN EL PLATO POR BUS que ganas tenía de volver de estar aquí y sinceramente me iba a costar muchísimo grabar este vídeo pero por muchos motivos, o sea este vídeo me lo tenéis que perdonar si se hace muy largo pero es que han sido muchas cosas ha sido mucho que he pasado, lo he pasado muy mal y lo llevo de dentro entonces lo tengo que soltar así que voy a intentar durar lo menos posible y que sea al menos jodido bueno, los que no me conocéis ¿qué ha pasado? pues que yo volvía de vacaciones iba a hacer la receta que la tengo mucho cariño a esta receta y resulta que me fastidié la mano me fracturé esta mano me he tirado 8 meses, lo he pasado horrible y gracias a un grupo de gente que la verdad es que son fabulosos como han sido los médicos como han sido los fisioterapeutas me han tratado de maravilla y la verdad es que ha sido genial y en el trabajo la paciencia que han tenido porque han sido 8 meses que no han contado conmigo entonces, sinceramente, pues no he pasado mal o sea, no he sido una fractura normal y corriente he tenido unas complicaciones me he librado de esas operaciones y nada, pues eso es ¿qué ocurre? pues que iba a volver para grabar el programa pero la persona que graba mi hijo que por eso es el otro motivo que no lo he podido soltar pero os lo digo ha probado todo lo he grabado lo ha sacado de maravilla pero es que no de maravilla sino lo ha hecho a lo grande o sea, ha terminado el instituto con matrícula de honor o sea, cosa que no es por ni por fardar ni por nada pero es por el que me está grabando y me cuesta mucho porque no es un cara a cara entonces gracias no lo sé, como eres por todo y porque sinceramente matrícula de honor la Bao la ha sacado no de de 10 de mil o sea si la media más o menos el tope es un 14 vale un 13 y pico o sea que me lo dijo un amigo desde aquí Jorge tenía razón llevo toda la semana probándolo como voy a grabar como voy a salir como voy a decir las cosas y no lo podía soltar pero lo he soltado ahora lo siento pero ha sido así pero bueno agradecer a mi hijo todo porque eres muy grande y porque vas a conseguir todo lo que quieras lo vas a hacer o sea puedes estudiar lo que te salga lo que quieras hijo porque lo vas a hacer de malavilla y porque sé que eres buena persona y los que le conocéis y le conocen salió a la clase persona que es así que voy a intentar ya seguir con la receta y os la voy a explicar vale mirad bueno la receta no sé si la he llegado a decir es tortilla de oreja adobada a la salsa a ramo vale de oreja adobada en unos 500 gramos vale yo lo que he hecho ha sido la he cortado muy bien en cachitos luego lo que he hecho ha sido meter tijera y cortarlo pues como veis así lo cortáis muy bien y una vez que lo tenéis muy bien cortadito pues comentáis lo que es una sartén más o menos lo echamos y lo que vamos a hacer es que se nos vaya a dar con el queso de cabra esto es opcional vale a mi es que me gusta con el quesito cuando hay cuajado los huevos y he hecho a la oreja echar la oreja por encima lo vais a ver vale son 5 gramos 5 lonchas vamos más o menos 5 gramos son unas 5 lonchas de las que vosotros queráis huevos pues tengo 4 huevos esos son de corral la verdad es que que sean grandes sobre todo no coges un huevo pequeñazo coges un mix l que sale mejor la orejita ya viste se me está haciendo aquí que tengo tengo la salsa brava que tiene que estar unos 40 minutos a fuego lentito como veis vais a decir Gustavo y la receta donde está como has hecho esa salsa brava ahora es momento de echar las especias vamos a echar primero la pimienta vamos a remover echar un poquito de sal eso es a gusto vale echamos la cayena el pimentón y lo vamos a remover todo muy bien y enseguida vamos a echar para que no se nos queme el pimentón se va a enfocar la cámara echamos el tomate así vamos a evitar que el pimentón se nos queme echalo seguido y esto tenemos unos 40 minutos más o menos a que vaya espesando fuego suave un 5 más o menos he echado eso lo que he hecho ahora es echar un poquito de agua en el recipiente del tomate para aprovechar todos los jugos que se quedan del tomate y ahí tenéis ese agua que también va en la receta ahora lo vamos a remover muy bien y esto luego una vez que lo tengamos más o menos que haya reducido un poquito os lo enseñaré va a la trituradora este espesito lo vamos a triturar muy bien mientras la oreja se está haciendo a fuego lento ya he cascado los 4 huevos y lo tengo aquí apartadito así que a triturar cuando tengáis más o menos la oreja así como vosotros queráis a mí particularmente creo que así está bastante bien si os habéis dado cuenta ha reducido porque el nivel de grasita y todo eso que tiene pues se ha ido consumiendo por eso contra más tiempo la tengáis mucho mejor porque se os va a consumir esa grasilla entonces una de las cosas es utilizar unas patrullitas como lo que tengo ya ahora mismo vale y lo vamos a ir recuperando todo esto es el juguito que se ha sacado del cartílago de las orejas y todo eso los que coméis oreja habitualmente sabéis de que estoy hablando pero esto es canela entonces lo vamos a mover muy bien a quitar todo veis como quitar sale todo y dejo la sartén limpia la veis no queda nada los huevos ya están bien moviditos y tal esto lo tenemos que hacer más o menos rápido o sea es echarlo lo vamos a remover y es echar todo veis que me está quedando limpita la sartén aceite voy a echar muy poco porque en teoría ya con la orejilla ya lleva sustancia así que voy a prepararme la sartén ahora lo remuevo queso tengo la mano limpia lo que hacemos es cortarlo como estáis viendo lo vais desmenuzando y lo echamos en nuestra tortilla lo damos un poquito ya es sal le echáis al gusto para mirar que pinta tiene eso ya vosotros como queréis si la queréis muy contundente pues echamos la echamos todo que queremos hacer dos pues lo repartimos yo la quiero así bien contundente así que esto que se prende muy bien lo echamos cuando veáis que metemos tenedor más o menos y que ya veis que está más o menos vale lo que hacemos es coger y darle la vuelta esto hace unos meses hace unos meses esto me hubiese costado sudor y lágrimas porque lo ha pasado muy mal así que este gesto se lo dedico al centro de la habitación la antigua que es donde me ha rehabilitado y donde he tenido unos fisioterapeutas de maravilla desde aquí gracias a ver en el alma porque sinceramente todavía sí que tengo una molestia cosa de peso no puedo pillar tampoco según qué pesos pues me cuesta pero lo que es hacer elegir lo que voy a hacer ahora mismo ni de coña lo podría hacer así que va por vosotros muchas gracias por cómo me habéis tratado creo que más o menos ha caído más o menos bueno si os queda así es problema de vuestra sartén la mía que ya está pidiendo una jubilación anticipada de todas maneras eso lo dejo ahí y ahora lo que vamos a hacer es ¿por qué dejo eso ahí? pues muy sencillo por lo que sabéis ahora mismo vamos a echarlo otra vez todo despacito y lo va a cubrir eso ahí y ahora ya aplastamos porque ya ahora ya si no hay el problema que se vaya a pegar siempre la primera capa va a pasar esto ¿vale? cuando la tenga bien a modalita como la habéis visto que he estado dándole vueltas y la voy aplastando ¿vale? se está haciendo a un fuego lento ¿vale? mirar como el huevecito está por ahí bien ¿vale? sigo utilizando la misma paleta porque tiene toda la sustancia y tiene todo al igual que el plato sigo utilizando el mismo plato ¿qué voy a hacer ahora? ya he tenido 5 mil tejos otra vez para que veáis como giro la muñeca y mirar que pintaza va teniendo ¿vale? le damos otra vuelta más que nada el lado que habíamos dejado mal y lo echamos y ahora ya sí me voy a buscar el platito que va a acorde para emplatar esto ya está la tortillita hecha queréis ver que esta mano me han costado tenerlas así queréis ver ahora mismo como ha quedado aunque ya sé que habéis visto esa foto pero no la habéis visto en directo que es así como está mirar que pintaza tiene y la verdad es que está increíble y una de las cosas que me está molestando el colgante este y no sé por qué no sé por qué enfocarnos otra vez ahí porque no sé si la tortilla me da algo o no sé es que me da algo uy esto que vais a decir es un cuerno sí un diente es un diente sí pero es que también me estoy dando algo bueno os voy a hacer una cosita no lo he hecho es el primer vídeo pero porque os quiero enseñar algo y es esto ¿veis qué pedazo de escudo? qué guapo vuelvo a la edad vikinga sí ¿por qué? la semana que viene lo vas a descubrir sigo con mi receta que me vuelvo vikingo y se me va y al final voy a ganar el vídeo madre de la cuenta bueno la tortillita ya la tengo que era lo que quería enseñaros lo que pasa es que ya me he liado con la medida vikinga y mirad bueno esto ya pues vosotros como queráis lo partimos así para enseñarlo a la gente para comerlo pero mirad qué pinta tiene yo ya lo dejo enfriar bastante tiempo porque entre que me enrollo a hablar y preparo pero mirad mirad qué pinta tiene por Dios o sea la orejita voy a cortar un cachito para que veáis porque esto es canela en rama no mirad agüita se me está ahí mojo un poquito mirad mirad el quesito la orejita y que no os digo nada que esta receta merece la pena gracias por haberme estado esperando tanto tiempo ya he logrado soltar porque tuve que parar el vídeo entonces la lágrima ya la he terminado de soltar así que va por vosotros la verdad es que está brutal la oreja está muy bien o sea cortala muy bien en cachitos la salsa pica lo justito la verdad es que está muy bien ya hace mucha color aquí voy a cortar el vídeo y lo dicho muchas gracias por haber terminado de ver el vídeo sobre todo porque me ha alargado más de la cuenta y lo dicho hijo tienen mis respetos porque sinceramente ha sacado lo que ha sacado y gracias a todo el mundo por haberme estado esperando y la gente que se ha suscrito y ya no sigo que al final me voy a acabar llorando os veo la semana que viene hasta luego amigos y ya no se ha suscrito